¡Suscríbete al canal! 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 Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Te mando. Con eso no estás remando. Ay, cabrón. ¿Y tú qué haces? Remar. ¡Remen! ¡Remen! ¡Vamos! ¡Remen! ¿Por qué reman, güey? ¿Ya no tenemos batería? No, es que el pinche calor ya nos trae... ¡Jajajaja! Tenemos 295 gramos a favor de una hamburguesa. ¡Baja la punta! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Espégala, espégala! ¡Bien! ¡Nice! ¡Bien! 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 El carnet se va... ... ¡Renchiona! ¡Listo! Vamos a seguirle, señores. A ver qué más sale. Ahorita tenemos una apuesta, el rulón y yo... Una hamburguesa y una cerveza... Para el que saque más lovinas y el que saque más peso. Pero llevo desventajas. No llevo ninguna y el rulo ya lleva... Dos. Así de que ni modo. A ver qué pasa, a ver si me toca pagar la hamburguesa o que me la paguen. Vamos a seguirle Bueno raza, se acabó No me tocó sacar nada El rulo se quedó igual con sus mismas dos Fueron 300 gramitas entre las dos Más o menos, aproximadamente Y ahí está el buen chaboya Ahí están todos Y pues bueno Me va a tocar pagar la hamburguesa De con chilo y una cerveza a oros Ni modo ¿Qué más? Esta era la apuesta Y a cumplir Vamos a ver ahorita la palabra ¿Qué onda raza? Estamos aquí en el Restaurant Bar Primera Parada En Capilla de Guadalupe ¿Sí? Estamos todo el Prostap de Glotón Lurs Va a ser unos cuantos Pero al pedo Lo pago Estamos aquí cumpliendo Con la apuesta Entre De Ryan De Flaco de Celisco Contra Rulo Honestamente me ganó una hamburguesa Que se apuntó Con su respectiva cerveza a oros Que fabrica aquí mismo en Capilla La cerveza de los pescadores Digo, no es que sea comercial Pero está chingona Y pues bueno Ahí está su respectiva hamburguesa Su respectiva cerveza Fue un placer Apostar con usted Fue un placer comerme esta hamburguesa Y tomarme esta cerveza Como haya sido Sigo ganándomela De lujo